buenos días mi gente hoy estamos en el pueblo de río grande con puerto rico a pie estoy aquí en la misma esquina de la entrada del pueblo este nada vamos a empezar nuestra nuestra ruta y nos vamos por aquí y el área de walgreens intersección de la carretera número 3 la mcdonald la church esto está lo más lindo del día está lo más bonito hoy son apenas las ocho y media de la mañana y nos estamos moviendo por aquí nuevamente puerto rico a pie dando la caminata la caminata va a ser violenta porque me voy a mover desde aquí a la plaza de recreo voy a pasar por el cuartel lo que era antes el tribunal y este regreso regreso acá así que el tramo es largo río grande es un pueblo que siempre tiene muchas áreas rurales bien bonitas tiene pues el yunque que más que más el yunque tremendo lugar orgullo de de las personas de río grande y de los boricuas estoy aquí caminando por el puente peatonal pueden ver ahí a este lado y aquí al otro lado eso es en dirección a luquillo y de allá sería de carolina verdad acá hacia río grande bueno seguimos caminando avance autobal antes fue un western auto y después pues todo esto todas estas tiendas pues han ido cambiando de nombre miren qué vista mi gente desde río grande 10 10 de febrero 8 y 30 am vamos a seguir por aquí recuerden puerto rico a pie este canalcito de youtube que hemos hecho con mucho cariño tiene unas particularidades y es que a mí me gusta recoger el sonido de ambiente para que usted se sienta que van caminando conmigo y que lo vean en primera persona el canal básicamente se hizo por la intención de las personas que son de que están en la diáspora ¿verdad? están fuera de puerto rico por la razón que sea pues tengan su visión actual de su pueblo su pueblito donde nacieron donde se criaron etcétera etcétera y aquí estamos entrando entrada principal del pueblo miren qué bonito voy a cruzar para acá bueno déjame quedarme aquí para poder ver el la estación de bomberos aquí la pueden ver voy a cruzarla allá para que se vea de un camión aparentemente lo tienen prendido ahí esta es la situación que están viviendo los bomberos policía y maestros el problema que hay con el retiro no quiero entrar en datos políticos una situación bien particular que hay miren esta es la visión de la entrada principal del pueblo de Río Grande como les dije aquí estoy en el estación de bomberos de Río Grande y nos movemos por aquí nos movemos por aquí seguimos por aquí de acá mirando mi gente aquí vemos otros del municipio Río Grande la ciudad del Yunque así se conoce no verdad de los nombres que se le tiene Río Grande se fundó en el 1840 unos cuantos añitos ya aquí vemos hay un una tienda de WIC creo que sí una tienda WIC aquí tenemos la perfumería no sé cuál es el nombre y aquí los voy a llevar para que vean la parte de al frente del CDT quien nos ha venido aquí en una emergencia vamos a vernos aquí para que me dejen cruzar el CDT de de Río Grande ahí lo pueden ver ahí aparentemente tiene una sección que es para hacer laboratorio hospital caribbean bueno para allá para que lo vean a ver si no me atropelle un carro aquí un poquito más cerca aquí está aquí está el registro demográfico también no sé si esta gente está operando aquí también pero creo que ya esta gente no está aquí vamos a vernos tengo curiosidad porque yo he hecho gestiones aquí he visitado esta oficina en varias ocasiones sí está funcionando bueno ahí ven Río Grande ciudad del Yunque bueno y vamos a continuar ahora nuevamente por aquí en Puerto Rico a pie y gente como les he dicho la intención del canal es que pues que las personas que estamos fuera del área de su pueblo Estados Unidos Europa donde quiera que esté pues tenga la alternativa de ver a su pueblito donde se crió donde creció decía maldades pues tenga la oportunidad de verlo en el tiempo real ¿verdad? como está actualmente y para nosotros es sumamente importante que si quieren emitir algún comentario o reseñarnos algo en el recorrido si en algún momento ¿verdad? pues la parte que pasamos y no lo mencionamos pues mira comenten aquí estamos en la calle principal de la entrada del pueblo vale esa es la primera pregunta ¿cómo se llama esta calle? alguien que me conteste ¿cómo se llama esta calle aquí de entrada? vamos los río grandeses que digan aquí tenemos un Econo el cementerio mano derecha yo vi un restaurante chino pero parece que cerró llevaba muchos años ahí y cerró ese restaurante chino llevaba muchos años ahí y cerró no sé si fue con la pandemia voy a meter por aquí para que vean cómo está esto aquí este es el Econo pero aquí hay otro restaurante chino fíjate este pueblo de los otros que he visitado mucha gente en la calle que bien activo la tienen ahí vendiendo su su verdurita está bien activo la farmacia Caribe hay un rentacenter aquí sabor chino al final allá viendo que está trabajando todavía porque está todo rotulado carrito de jordos ahí oye bien típico este tipo de negocio pero me sorprende porque el pueblo está bien activo hay otros pueblos que tú caminas y apenas bendito hay personas en la calle pero este está bien activo eso es bueno eso significa que hay mucha economía el charreo un taquito ahí por aquí buenos días buenos días buenos días por aquí hay una serie de negocios aquí está el banco popular a mano izquierda dentro del mismo complejo hay un island finance y pensé que esa gente había no sabía que esa gente todavía existía y al fondo a mano izquierda está el dentista y el dentista mira mami el dentista está al final está el correo el correo vamos a meternos por aquí para que vean ahí está el cementerio cruzar la calle esa área nadie quiere tener mucha información aquí vemos el island finance nos caminando por aquí buenos días buenos días y allá más izquierda está el correo una vuelta por aquí para que vean las facilidades del correo vamos aquí adentrándonos al corazón de río grande al pueblo mucha gente buena aquí muchas amistades aquí gente buena 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 hay una policlínica pues si no me equivoco hay esta calle bolinda con la organización río grande río grande no río grande no río grande alturas alturas río grande hay dos secciones ahí bueno me voy a mover al otro lado hay más cosas para ver acá y bueno en verdad mi gente yo conozco río grande parcialmente si hay alguien que me puede decir que era este edificio se los agradecemos porque no no tengo nadie que me pueda informar entiendo que es una escuela pero no sé el nombre si era el medio el mental no sé lo superior aquí hay una cosita lo más linda un mural que han hecho la escuela tiene que darse el municipio hay otra estructura también que es parte de la escuela pero entiendo que estaba abandonado aquí vemos un truck de la Coca-Cola si esta escuela en algún momento fue pero está abandonado esta es otra escuela que nos divide en la calle aquí hay un gym un fitness club un gimnasio hay una dentista definitivamente hay un letrero hay un letrero que ya no debe existir pero en algún momento pues aquí fue el departamento de educación unidad de exámenes diploma y certificaciones bueno seguimos caminando seguimos por aquí un pueblo de pintores de verdad de verdad prácticamente está en una línea de carretera tiene transversales pero colindan allá con el área de de la barriada de la parte de atrás farmacia el yunque el yunque no sé si he tenido oportunidad de de ir aquí como siempre pues lamentablemente las cosas que no están en las manos de nadie pues muchas estructuras vacías locales abandonados no sabemos hablar el proceso que están corriendo y nuevamente comentamos lo que sucede es que he dicho en videos anteriores la la economía pues ha cambiado y ya pues no es lo mismo aquí que había una joyería creo que era Asilo evidentemente cerro ya no sé si es este local si entiendo que era este local muchos años que estuvo esa joyería con dos servicios aquí al pueblo de Río Grande Malvisa dijo que está cerrada todavía una vueltita por aquí para que vean lo que en un momento dado fue el tribunal de Río Grande después hubo otro que estaba en el mismo número 3 pero no hicieron una reestructuración de la rama judicial y este tribunal lo cerraron pero esto cubría un área completa y daba todos los servicios que ha quedado cualquier tribunal al fondo vemos allá el cuartel de la policía si esto tiene salida por aquí parece que no mejor este es el cuartel de Río Grande si no me equivoco si no me equivoco es el manejo de emergencia o alguna estructura de parte del municipio algún tipo de servicio y aquí tenemos el cuartel de Río Grande esto que está aquí que están viendo que está abandonado esto fue un momento dado el tribunal de Río Grande que les comenté a ver si puedo bordear la carretera para que lo vean esa gente de Río Grande que tengan más información que la puedan poner ahí abajo pues para que comenten comenten para saber el lugar que yo no soy natural de aquí estuve un tiempo trabajando en esta área pero pues tengo trabajo si me pareció particular una una casa que yo pasaba en ella buenos días saludos una casa que yo pasaba mucho esta es la casa del vetrado legión americana puesto 18 Juan Luis Ceballos Río Grande miren casa del vetrado esta casa que está aquí tuvo mucho tiempo vacío y ahora pues ahora es una sí una una oficina un consultorio esto que está aquí a mano derecha que está cubierto por vegetación esto era el el famoso Tribunal de Río Grande en ocasiones me pertenezco allá a la área de esa área por ahí de Canoa Carolina y no existía el Tribunal de Carolina en ese momento mi papá falleció y aquí fue que se hicieron las gestiones para para la declaratoria etcétera etcétera la casa siempre y hay mucho tiempo aparenta estar abandonada la estructura bien bonita apenas se ve apenas se ve este sabe la estructura del Tribunal bueno nos seguimos moviendo por aquí bueno ya vimos ahí ese pedacito vamos a movernos aquí ahora terminal de carros públicos como lo había comentado caramba no puede ser más grande es la oficina de una doctora y esta casa estuvo mucho tiempo abandonada mucho mucho tiempo pero ya está ocupada al fondo allá tenemos el terminal de carros públicos aquí está la cooperativa Rupert Road unos cuantos señitos aquí también y tengo una curiosidad a ver si mis hermanos de Río Grande saben esta estructura debió haber sido por supuesto un edificio pero nadie sabe he preguntado a personas aquí de Río Grande y no saben de qué era o si fue un lugar comercial o una una residencia o fue parte del gobierno están moviendo por el terminal de carros público pero esta creo que aquí estaba la plaza del mercado vamos a ver si podemos entrar y si está funcionando está abierta no me equivoco aquí también está en esta estructura debe estar también lo han movido el cuartel municipal de la publicidad de río grande vamos a ver si esto está funcionando se ve tristón pero vamos a ver mira si esencialmente para él está abierto es sumamente pequeño en dos o tres negocios la de solvia school shop un militar hay un sastre aquí la de fotocopias bien pequeñito oiga de los lugares que he visitado la plaza de mercado que me sorprendió fue la de Ponce en ese tienda una plaza de mercado enorme sumamente grande al final está ya la si me equivoco ahí está el cuartel municipal una cafetería aquí es en this place voy a llegar aquí para que vean la estatua que esta es la la entrada que conecta con la ruta 66 la número 3 miremos que es la segunda entrada principal el pueblo tiene más acceso siendo que por la área de Loíza también se puede llegar en un 8 o 7 si no me equivoco y aquí nuevamente pues estamos acostumbrados a los pueblos la estatua de un soldado y nuevamente reseñando la ciudad del yunque como les comenté que fue fundada en 1840 esto fue una funeraria aquí de muchos años también tampoco recuerdo el nombre oiga gente me disculpo porque yo no soy de Río Grande estoy por aquí paseando y mostrándole a la día pero se supone que eso esa gente de Río Grande sepan aquí dónde estamos y me puedan decir mira eso es esto así que yo espero esos comentarios este pueble este puente este puente lo restauraron en un momento dado se hizo un acceso en metal lo reforzaron se puede ver ahí abajo una estructura en metal con un serombrea con un serombrea por encima pero una estructura sólida lleva muchos años también bueno vamos a ver que lindo se ve esto aquí se ve muy bonito bueno vamos a continuar el recorrido pues si esta gente que son de Río Grande mi gente de Río Grande comenten aquí a medida que vayan viendo los los lugares comercio pues comenten comenten si saben el nombre le digo yo trabaja en un área trabaja en unos añitos por aquí pero no no soy natural de aquí me gusta mucho el pueblo me gusta el campo de Río Grande es precioso muchos barrios por ahí para arriba Río Grande siempre está fresquito bueno estamos ahora aquí está la cafetería pimental ahí aquí hay de todo tomo santocho fritura cafetería pimental al lado del terminal de carros públicos panadería Don Pedro que parece que fue en un momento una panadería pero se fue a pique también ferretería boriquén o borinquén mejor dicho esta es la típica ferretería de pueblo donde buen día donde se puede conseguir de todo este tipo de ferretería mira uno de los comercios que lleva aquí 80 años en esta área de Río Grande es la ferretería borinquén la ferretería borinquén esta ferretería de pueblo que tú puedes conseguir cosas que no las consigues en ningún otro lado aquí oye llevan muchos años aquí trabajando en el área de de Río Grande y es la típica ferretería de pueblo que que todo el mundo conoce y que tú puedes conseguir aquí lo que sea y esta es la misma principal de de Río Grande bueno buen día vamos vamos por aquí caminando estos comercios de verdad que yo los admiro porque tienen un abuelo terrible y y se mantienen se mantienen a lo largo de el paso de los años y se batallan con la situación económica que pueda haber y siguen en pie son buenos administradores saben lo que tienen que hacer muy buena pregunta vamos aquí a meter para acá pero voy a seguir por la principal esta es la estructura que les comenté ahorita si alguien sabe esta estructura que está aquí de qué se trata pues nos deja ahí en los comentarios y seguimos caminando por la principal básicamente estoy regresando pero voy a entrar ahora a la plaza de recreo sin temor a equivocarme me atrevo a decir que es una de las plazas de recreo más bonita que tiene puerto rico es esta plaza de río grande vamos por aquí la farmacia santa teresa y vamos a entrar a la plaza de recreo para que la vean aquí está la iglesia la alcaldía lo típico de un pueblo en puerto rico mira para allá está hasta decorada de san valentín miren qué bonita está esta plaza esto está en la parte del frente de la plaza José P.H. Hernández y vamos a adentrarnos aquí a caminarla si no me equivoco la alcaldía es este edificio que está aquí a mano izquierda vamos para allá ahora pero miren esto miren qué cosa más bonita y ya han tenido el detalle de hacer una decoración y aquí tenemos la casa alcaldía bueno mencione de el pueblo de Río Grande ciudad del yunque miren qué cosa bonita un edificio clásico este bueno este lo fundaron en 1840 en unos cuantos años ya no sé si pueden apreciar estamos aquí en la plaza y si miran a la parte de atrás van a ver esa inmensidad del yunque todas esas montañas que rodean este pueblo que corren paralelas a este pueblo aquí siempre hay una temperatura bien agradable aquí tenemos ah mira esta parte no la había visto dice plaza de recreo remodelación en el 2008 quedó espectacular muy bonita sí en el 2008 fue que la remodelaron bueno seguimos por aquí aquí tenemos la iglesia del pueblo sumo que debe tener muchos años también la parroquia nuestra señora del carmen día ahí la pueden ver y podemos ver todo el esplendor de un pueblito allá noreste de nuestra isla de verdad que esto está lindo ¿sabes? Rio Grande tiene varios hoteles turísticos brutales preciosos es un pueblo bien de verdad bien refrescante se siente en el ambiente un pueblo refrescante bueno aquí vamos saliendo del área de la plaza vimos ahí el esplendor de la plaza está bonita un sitio refrescante para tomar fotos aquí no tiene precio fotógrafos que quieran un spot bonito para sacar fotos definitivamente del pueblo de Rio Grande del lugar la plaza está hecho lo voy a meter por aquí por una de las calles transversales en paralelas con la principal del pueblo para que vayan viendo la dinámica la dinámica que se desarrolla aquí en el pueblo personas etc etc esto si no me equivoco me saca la parte de atrás de de la carretera principal y eso me invito a hacer vamos a salir por la parte de atrás y veo que aquí hay un montón de de negocio este sin número de de comercio que no no pudieron ocupar la parte de acá eso es así por aquí pertenece al municipio es algún tipo de parece como un cuido no esto es una academia y seguimos por aquí por la parte de atrás vemos aquí esos árboles son bien grandes centro de medicina física y de repente son de de río grande seguimos por aquí caminando si les gusta el esfuerzo que estoy haciendo para compartir estos visuales con ustedes te puedes suscribir al canal puerto rico a pie ya comenté al principio que la idea del canal es que las personas que que por alguna razón no vivan en puerto rico o que estén en la isla y que no puedan venir acá y quieran conocer las zonas urbanas de cada pueblo pues esta es la alternativa puerto rico a pie bueno aquí vamos ahora a salir del pueblo poner otro vistazo al pueblo cubrimos pues los sitios básicos ¿verdad? que tienen los pueblos que es la la alcaldía plaza de recreo del mercado policía y pues y lo que esté de paso por ahí y 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 esta escuela elemental Rafael de Jesús está en funciones tenemos una realidad también es que si se han cerrado escuelas pero es que también la tasa de estudiantes ha disminuido dramáticamente yo diría que el 2017 para acá o la situación de pues de María mucha gente emigraron muchos regresaron pero muchos también se quedaron y la densidad poblacional bajó drásticamente y por tal razón pues ha hecho que pues que no haya tantos estudiantes del cementerio no me gusta entrar ahí porque cuando entre cuando me toque nada mentira son bromas todo nos va a tocar y continuamos por aquí caminando hemos visto mucho aquí mucho negocio ambulante siempre comento el porqué de los videos y es que tengo familia que vive en Estados Unidos y en un momento dado pues gracias a la tecnología pues me pedían que si ven algún lugar donde nosotros nos desarrollamos pues que le sacara videos que querían ver cómo estaba la cosa y llegó un momento en que esos videos yo los enviaba y se miraban por ahí las redes sociales y decidí pues utilizar esto para llevarle a esa gente que está en la diáspora la oportunidad de que puedan ver su pueblito y ver cómo se buenos días buenos días cómo se desarrolla el día a día y que tengan viso vale del pueblo donde se criaron donde hay más gestiones hospitales escuelas yo posteriormente a medida que vaya pues haciendo videos si tengo que volver a un pueblo específicamente un área pues la vamos a cubrir también por el momento voy a estar cubriendo los los pueblos el pueblo pueblo está la plaza de recreo la alcaldía para reseñar y que vean la dinámica de como les expresé del pueblo día a día y posteriormente pues me moveré quizás alguna actividad que haya cosas diarias para que ustedes tengan una idea clara de cómo se desarrollan aquí las cosas en nuestra isla y aquí estamos de regreso pero hay una parte que tengo que grabar porque yo sé que me la van a pedir y es la parte de lo que le dicen los parados de río grande pues me mataría si yo no grabo esa bariga ahí porque quizás todos no asistan ahí porque es un lugar bien bien conocido en la casita de las batidas a lleno que hacen frituras etc vamos por aquí estamos de regreso yo me estacioné en la entrada del pueblo en el Walgreens precisamente y estamos corriendo todo esto por aquí para que mi gente de río grande lo puedan ver su pueblito y cómo se está desarrollando todo y cómo está pasando todo en el pueblo mucha gente de río grande en Nueva York en la Florida a consecuencia de de María María nos azotó toda esta área de Humacau hacia acá se acarorían nosotros cogimos golpes duros de María esa gente perdieron todo yo perdí todo en mi casa yo vivo en urbanización en Canóvanas y perdí todo traen seis pies de agua dentro de mi casa y fue la experiencia y créanme pensé emigrar porque tú te sientes básicamente ¿verdad? que pierdes tu patrimonio todo lo que tienes se va a pique y entonces la inseguridad que te da el túbel en muchas ocasiones que aunque el gobierno quiera ayudar a las personas pues es un poquito cuesta arriba porque a veces no tiene dos recursos entonces nos tenemos que ayudar nosotros y hacer lo posible por salir hacia adelante pero le digo que no la pasé bien en ese momento mi señora madre estaba en vida una situación bien difícil movilizarla a ella y créanme que después de de María mi señora madre ¿verdad? que en paz descanse nunca fue la misma porque ella estaba mayorcita y esta experiencia la marcó eso trajo un montón de situaciones que hasta se encamó se hizo lo posible ¿verdad? visitó médicos etcétera pero ya también de su edad entonces este conjunto de situaciones su salud pues empeoró y en agosto 14 se me fue pero yo sé que está siempre conmigo y seguimos por ahí batallando ese mi compañera mi esposa ella está en todas partes y está con nosotros aquí le estoy mostrando este que es los parados y sé que es un sitio bien conocido este negocio también lleva mucho tiempo y hemos visto como ha ido de una forma u otra pues desarrollándose y de verdad que que es uno de los sitios más conocidos en Río Grande ahora está una sangría vino y todo ahora vi que tengo un local ahí ahí tienen un negocio ahí wow se han desarrollado tremendamente bueno y seguimos por aquí caminando al cruzar la calle de la número 3 tenemos a National y me voy a dirigir al puente porque llevamos ya como una horita y par de minutos caminando no nos tuvimos una sola vez para cambiarle la batería a la cámara pero ya estamos cansados escuchan el boceteo deporte de Río Grande también y como le comenté al principio esto era Western Auto un momento dado después fue Advance se puso bien malito yo pensé que lo iban a cerrar pero ha seguido por ahí evolucionando esta área bien comercial aquí está yo diría que el 80% de los comercios no locales sino pues también nacionales y aquí está Burger King Church McDonald's puesto de gasolina está Pizza Hut ¿quién no ha ido a Pizza Hut aquí de Río Grande? hay mucho mucho negocio en esta área está Pay Boy más abajo ahí tenemos mucho comercio en Río Grande escuchamos el boceteo ahí está fíjate yo siempre cuando me veo a estos muchachos con esos equipos de música me gustaría hablar con ellos y no tanto por a mí no me molesta el sonido pero hay una realidad médica que uno sufre cuando tú utilizas la música así esos altos decibeles tú te dañas la audición y una de las condiciones que da es lo que se llama tinnitus y el tinnitus es una condición horrible es un pitido constante en los oídos que no te deja escuchar nunca más en tu vida lo que te resta de vida es el silencio y el boceteo hace eso cuando tú uno te protege y estás escuchando la música altos decibeles pues te echas a perder la audición y este pito que es como si fuera un grillo un pitido al cuerpo por por tratar de de compensar pues lo emite y eso no tiene cura hermano y le hago esta anécdota porque yo tengo tinnitus no por boceteo pero un momento me puse a sonido y no me no me protegí un trabajo que yo hacía y después me percaté del pitido y mi vida no ha sido la misma a tal nivel de que tengo que ponerle música de fondo para enmascarar el pitido y poder dormir porque el sonido es horrible no se lo deseo a mi peor enemigo bueno mi gente llegamos aquí al final del recorrido si si quieren más videos si tienen algo que comentar relacionado a ¿verdad? el pueblo de Río Grande en confianza lo pueden hacer les comenté a mi me encanta yo puedo disipar el sonido y hacer este me están llamando yo puedo disipar el sonido para que no se escuche el sonido ambiente pero la realidad es que perderíamos la esencia de de lo que es el sonido ambiente y entonces usted no se sentiría en primera persona ahora mismo yo sé que se está escuchando el viento pero eso es lo que yo también estoy escuchando estoy bajando las escaleras y y ese esa situación yo la yo tengo un micrófono que es para recoger ambiente que se lo tengo atachado a la cámara para que ustedes tengan la noción ¿verdad? de todo carro sonido si alguien está hablando si nos dicen buenos días todo yo lo yo lo documento bueno mi gente ya culminamos en el día de hoy se me cuidan que Dios me los bendiga y recuerden Puerto Rico a pie para que veas todos los pueblos de la isla y disfrutes ¿verdad? de esos visuales y básicamente si tú estás fuera de Puerto Rico pues mira estos videos son para ti para que puedas ver cómo está nuestra isla y los lugares donde tú te has desarrollado bueno buen día y se me cuidan mucho